Bueno, me siento muy bien, me siento muy incorporada a la familia, siento que me tratan con cariño, con respeto, con amor y lo único que tengo por momentos es como una sensación un poquito de ahogo, ¿viste? Y tengo también la sensación que a la primera de cambio, así como que me da vuelta el brazo, que me llena de hijos. ¡Ay, qué fóbica! ¡No seas fóbica! No, no me imagino para nada, Laura. ¿Te sirvo, Riti? Sí. Y Nadine se tiene que disfrazar de hormiguita viajera para la fiesta del colegio. ¡No! ¿En serio? ¡No! Yo no puedo creer que ustedes están hablando de niños, ella de tener niños, vos de el kinder y el disfraz y todo eso. Sí, no, me digan igual, ¿eh? ¡Qué horror! ¿De hormiguita viajera de verdad que se tiene que poner disfraz de hormiguita viajera? Sí. ¡Pobrecita! ¡Es un horror! Bueno, no la ofendas. Bueno, no para ponerse así, es un disfraz. Se lo hago yo. Chicas, yo estoy bien, ¿eh? ¿Verdad? Siento ahora que estoy con alguien bien. Siento que puedo confiar en alguien, que me puedo enalgar. Igualmente, por ahí tengo que vencer esa cosa de estar todo el tiempo pensando en cuándo se va a pudrir, cuándo se va a pudrir, cuándo se va a pudrir. ¡Ay, típico, típico! ¿Será de todo el mundo o será de las mujeres eso? ¿Viste que estás todo el tiempo pensando que no tenés derecho a ser feliz? Sí. Como si le debieras algo a alguien que te va a venir a cobrar en el mejor de los momentos. ¡Ay, verdad! No, sí, pero eso de la libertad es un tema, porque se debe poder estar en pareja y ser libre, sentirte libre. ¿Por qué no? Yo quiero ser una naranja entera, viejo, solo o acompañada. ¿O no? Y no sentirte encadenada. ¿En serio? Bueno, pero bueno, esto se empieza encadenada por tu pareja, sino por tu familia, me parece. ¿No? Sí. Igual que cosa eso, ¿no? De compartir tu vida con alguien, ¿eh? Con un tipo, y de no salir haciendo lo que él quiere, o que él se someta a vos, o esas minas que están con los tipos y piensan igualmente que ellos. O nada, o querer una libertad tal, tal, que no es nada, ningún... Yo ahora quiero compartir un ratito de mi vida con perna de niño. Bueno. Las quiero mucho. Yo también. Sí, ¿está Vero? Soy Fer. Fernando Borracine. Ay, pero qué pelotudo. Les digo que vengas nueve, desesperados vienen nueve menos. Disfrutatelo. Es mi hombre. Y dilo, está Vero. Y dilo, está Vero. Pero estaría bueno que la próxima vez que nos juntamos, después nos arreglemos para salir, ¿no? Porque no está bueno que nos interrumpan. No, no está bueno que nos interrumpan. No, no está bueno que nos interrumpan. Mandale un beso. El próximo pijama partí lo hacemos en mi casa. Ay, buenísimo. Chao. Chao. Las quiero mucho. A ver, están bien. ¡Gracias!